Llega al club con el combo, rápido, labio y lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Y nos rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te vas a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botete y champán, de los cual brindar pero solo escucho como late Mi corazón cuando a veces vuelve el aparate Me combina con la merced de granate, no hay otro por más que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin vez de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Me beso la grisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien grabas con B-SIB Salirá las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en un lugar en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno, besamos en la una Y colgamos tan rápido, no quiero la fe Veníamos todas las noches y nos dormimos a la diez Ando a esa altura yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Y ya no quiero nada que no sea contigo